Caída de las encuestas y 53% de pobreza. Javier Milei enfrenta una semana clave, decisiva, en el Congreso. Vamos por partes. El presupuesto 2025 está trabado. Javier Milei busca lograr al menos 129 votos, pero la relación con los gobernadores complica el escenario. El proyecto ha tenido que rehacerse por presiones de las provincias y está previsto que se trate el 8 de octubre. ¿Lograrán tener el consenso? Además, este martes en el Congreso se debatirá un tema clave, que es el de la boleta única papel. De concretarse esto va a significar un cambio fundamental para las elecciones del 2025 porque esto no les va a permitir al gobierno y a otros partidos arrastrar votos de otras categorías. Así que será clave, fundamental y habrá que ver si también consiguen los votos. Por si esto fuera poco, el miércoles 2 de octubre las universidades de todo el país marcharán en contra del veto del presidente a la ley de financiamiento universitario porque entienden que afecta gravemente al financiamiento científico y también universitario. ¿Esto influirá en el debate de la boleta única papel? En definitiva, es una semana clave para mi ley, el Congreso y el país. Presupuesto, protestas universitarias, boleta única de papel... Todo está en juego.